qué tal mis amigos yo soy don pepe en mil profesiones les voy a mandar unos saludos a unas personas y voy a explicar unas cosas para otras personas ahorita no he hecho videos porque está muy frío por acá pero quiero quiero mandar unos saludos a unas personas y explicar algunas cosas que me preguntaron quiero mandar primero un saludo para alma canon jonathan hernández ulises puga benny de monterey y christopher medina hasta aquí ahora voy a mandar unos saludos para son miles pero de los países que la gente me llama ok mire voy a mandar un saludo para un amigo de australia estoy mandando este saludo porque ahorita en australia son las 2 18 del miércoles le quiero decir al señor que la foto que me mandó del carro que está arreglando así como le expliqué el día que platiqué con él así haga el trabajo el carro está completo no más puede opacarlo no necesita poner el primer y ese carro lo puede pintar también le aclaro que cuando use la pintura industrial la use con el endurecedor o el activador correcto para que no le vaya a quedar la pintura chiclosa o suave también cuando no ponemos activador también funciona pero con las uñas se puede rayar y pues con el activador queda un poco más duro ahora quiero mandar saludos también para gente de otros países por ejemplo argentina chile brasil uruguay panamá venezuela colombia perú honduras el salvador guatemala méxico puerto rico república dominicana españa las islas canarias bruselas bélgica también quiero mandar un saludo para don juan y su grupo musical que se llama pink factory él es de bruselas bélgica este también toda la gente de eeuu que me ha escrito ok y quiero mandar un saludo la vez pasada me encontré una persona que hace comidas para diabéticos y gente que quiere gastar se llama mamarossi kitchen así es completa la palabra mamarossi kitchen así la puedes conseguir en instagram y ya te da asesoría en la cuestión de comidas para diabéticos y todo este tipo de cosas y también quiero mandar un saludo para chuber rodríguez quiero ahorita acabo de hablar a santiago de chile este con una persona que me está preguntando respecto el compromiso no tiene soldar entonces este la soldadura que él está usando que debe usar perdón es una soldadura de este tipo a él se le quemó la boquilla la boquilla es esta cosita y el alambre es este esta soldadura es una soldadura de flux core sin gas esta boquilla es número 35 y el alambre es flux core sin gas este esta boquilla y esta soldadura es la que usa su máquina no vaya a usar esta soldadura esta soldadura no es para su máquina esta soldadura es para una máquina de micro alambre pero con gas esto no le va a funcionar por eso le digo use esta boquilla y este esta soldadura es soldadura de flux core sin gas también quiero mandar un saludo a jorge chapuzaun del taller de jsn de santiago de chile es un colega que también maneja el mismo trabajo que hago yo aquí en eeuu y pues un saludo para él y su gente de su taller ok mis amigos pues como les digo posiblemente a ver como se pone el clima y para otras semanas les haré algo de pintura este les haré un video para de pasta ah perdón también tengo quiero hace rato hablé con una persona que me decía que él aplicó el clear pero no le secó ok le expliqué el clear a veces es 4 a 1 o depende de lo que le marque el bote lo que usted hace la mezcla ok déjeme decirle que si usted compró uno de 4 a 1 y no le funcionó no le secó usted tiene que ir a la tienda donde lo compró y decir que no le secó ¿por qué? porque a veces llegan las compañías a vender productos nuevos y uno los agarra para probarlo y no funcionan es un poco penoso esta persona me habló hace rato de Bolivia y dice que no le secó aquí la situación es que ese clear debe haber algún problemilla por ahí que no quizá la mezcla no sea la correcta pero es muy penoso decirle que tiene que quitar ese clear porque no funcionó él necesita hablar en la compañía donde lo compró para que haga ese reclamo porque tiene que quitarlo o en su defecto tiene que tardar mucho tiempo para que seque muchísimo tiempo y bueno a mí me pasó en la ocasión y lo que tiene que hacer o dejarlo mucho tiempo en el sol mucho estoy hablando de meses o en su defecto quitarlo y hacer de vuelta el trabajo ese es el problema digo si puso las cartillas exactas y tiene ese problema no no es correcto o sea no está funcionando como debe ser ese clear si es de una nueva compañía pues eso es lo lo que les puedo comentar mis amigos y la próxima semana como les digo haré unos videos ya de a ver cómo está el clima y de que a ver si el sol nos ayuda un poco ok pues aquí están los saludos para todos mis amigos les deseo feliz navidad y aquí estaremos al tanto ustedes tienen mi teléfono llámenme pregúntenme cosas en lo que les puedo ayudar y hasta la próxima y aquí estaremos a ver si el sol y aquí estaremos a ver si el sol